Buenas noches, esta es Neutral FM en su programa semanal de 6 a 7 de la noche, resumen semanal de habla Emerson Abreu. Vamos a comentar algunos temas de aniversario tanto nacionales como internacionales. Un 11 de septiembre, el periódico El Nacional en 1963 nació y este 11 de septiembre cumple 59 años. El periódico El Nacional, un medio de comunicación muy respetado, muy difundido, se mantiene vivo todavía 59 años después de haber sido fundado. 11 de septiembre de 1963. Un periódico con unas páginas deportivas, comentarios y análisis de la vida nacional e internacional con mucha aceptación en el pueblo dominicano. Un periódico naturalmente propio de la era moderna, de los dueños de comunicación que ostentan la riqueza nacional. Un periódico que es una página abierta a la democracia, a la participación y un periódico con una voz de mucha autoridad política, social, cultural en el pueblo dominicano. Se ha ganado su espacio y el 11 de septiembre, hace apenas unos días, cumplió 59 años. Y eso coincide también en el 11 de septiembre, pero en 1973, 1963, la fundación del Club Mauricio Báez, es el que coincide en ese mismo año tanto el periódico El Nacional como el Club Deportivo y Cultural, enclavado en Villajuana, Mauricio Báez. Cumple 59 años. Un espacio deportivo, cultural, educativo, social, de una importancia suprema en la sociedad dominicana. Es un espacio de participación juvenil y de personas de todas las edades y de los niños que busca y que buscó desde el principio trabajar por la cultura, la sana diversión y el crecimiento de la comunidad de Villajuana. Este es un club de mucho prestigio, un club que ha abrazado la cultura y el deporte con las mejores ganas, los mejores deseos y las mejores intenciones para desarrollarse. Ahí han decollado figuras de la grandeza del dirigente olímpico dominicano Nelly Manuel Doñé, el ingeniero, un técnico probado, un hombre sumamente serio, así como la figura de Leo Corporán, que es un asesor, un periodista de mucho prestigio del periódico El Nacional, funge como asesor actualmente y han pasado muchísimas personas importantes. Cada año celebra su cumpleaños con diferentes actividades sociales, deportivas y culturales. Este año fue dedicado José Mayen, el dirigente deportivo, el presidente del club deportivo de béisbol profesional San Pedro Macri, José Manuel Mayen. Está dedicado el aniversario del club Mauricio Baez, son 59 años. Así que felicidades tanto al periódico como al club deportivo Mauricio Baez. Un 11 de septiembre de 1973 también, fecha que cumple 49 años, lo que fue el asesinato, el derrocamiento del presidente electo por el pueblo chileno Salvador Allende. Un presidente valiente, honesto, democrático, combativo, un presidente que enfrentó los avatares y los peligros de la construcción de la democracia chilena. Fue electo por el pueblo chileno en 1969, en 1970, pero un 11 de septiembre de 1973, lo que le llaman, lo que la izquierda tradicional dominicana, lo que los movimientos progresistas de América llamaron, le llamaron, le llamaron un asesinato a la democracia y una cobardía vil contra la democracia, esa actitud, esa acción contra Salvador Allende. Se confabularon con la fuerza militar más a la derecha, más oportunista y antidemocrática y le dieron el golpe de Estado a Salvador Allende. A partir de entonces, se instala en Chile un gobierno sumamente autoritario, convirtiéndose en una etapa de dictadura para poder contener el deseo de libertad del pueblo chileno. Fue un golpe verdaderamente cruel porque tuvieron que perseguir, asesinar, exiliar y apresar o encarcelar a miles de jóvenes, mujeres y personas mayores para poder mantener la dictadura y no poder restaurar de nuevo la democracia. Fue después de los años 80 que se dan las elecciones y vuelve a la democracia en Chile. Y se da un plebiscito amplio años después para cambiar la constitución. Esa constitución que había que cambiarla de manera total hace unas semanas, que el pueblo chileno de una u otra manera no pudo apoyarla, no le dio el apoyo, aunque luego va a ser convocada de nuevo. El pueblo está de acuerdo en cambiar la constitución, hacerla más democrática, más amplia, más participativa, pero el modelo por el cual la nueva gestión presidencial de Chile quería dirigirlo, el pueblo chileno votó en contra, en una gran mayoría. Votaron poca gente, pero esa poca gente votaron apenas un 50%, una gran mayoría decidió que no es esa la constitución que quiere, quiere otra mucho, quizá mejor todavía. Es decir que esperamos que el pueblo chileno siga avanzando en su democracia, que jamás vuelve, que jamás los militares y fuerzas oscuras se gobiernan al pueblo chileno y que el pueblo decida con su participación y su voto, o cualquier forma que hoy entiendan, gobernar el proceso político de Chile. Y un 11 de septiembre del año 2001 también fue lo que sucedió en Estados Unidos, el bombardeo, la destrucción, lo que se llama, lo que se estrelló contra el edificio de la racacielos gemelos en Estados Unidos. Fue una explosión terrible, que murieron miles de gente, más de 3.000 personas murieron, donde no se ha sabido todavía sin esa cierta quiénes provocaron eso, aunque siempre el gobierno norteamericano acusó a extremistas, terroristas de Medio Oriente, fue así que posibilitaron y justificaron después de esa explosión de las torres gemelas cerca del Capitolio. Ellos penetraron en los países de Oriente detrás de Osama Bin Laden, hasta que lograron capturarlo y asesinarlo. Pero eso fue lo que justificó esa acción de la explosión de las torres gemelas, una invasión del imperio norteamericano en los países de Oriente. Entonces, se cumple 21 años de ese hecho, que fue el 11 de septiembre del 2001. Entonces, vamos a hacer una pausa y volvemos en breves segundos. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift, arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era, repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio, teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era, abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Neutral FM. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Especial Gift, arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Repuesto Nueva Era, repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Estamos de nuevo aquí en Neutral FM, su programa semanal de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Como le había dicho, estamos en la visita de un dirigente de la Fuerza del Pueblo, el señor Radamés Mesa, un dirigente de Los Ríos, un dirigente importante de la Seguridad Número 2, que ha estado trabajando de cerca con la Fuerza del Pueblo. Le damos la bienvenida a Radamés Mesa y queremos que él exprese su saludo a su gente y a este programa. Buenas noches, muchas gracias, Emerson Abreu, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu programa. Un programa muy importante, un programa visto por toda la Seguridad Número 2 y por el país. Estamos trabajando en la Seguridad Número 2, somos de aquí del sector de Los Ríos, y nos sentimos bien en este momento y en este partido. Radamés, tú le puedes decir, no solamente a tu gente que te conoce hace mucho en Los Ríos, pero a otra persona que quizás te están viendo por primera vez en este medio de comunicación, ¿cómo fue tu vida política antes de llegar a la Fuerza del Pueblo? Tu vida comunitaria en Los Ríos, en la Seguridad Número 2, una breve historia, apenas breve, antes de llegar a la Fuerza del Pueblo. Gracias, Emerson. Bien, nosotros tenemos, viviendo en Los Ríos, más de 30 años. Haciendo un trabajo firme y contundente a nivel comunitario. Luego incursionamos la política porque dirigentes comunitarios también vieron nuestro trabajo y nuestra dedicación y nuestra entrega por la comunidad y quisieron que nosotros nos incursionáramos en política. Ahí estuvimos un partido, el Partido Reformista, en su momento, militamos por un tiempo ahí, luego pasamos al PLD, el antiguo partido, ahí estuvimos haciendo un trabajo árduo de inscripción, captando nuevos miembros, nuevos jóvenes, en fin, que dinamizamos el sector Los Ríos y la circuncrición número 2 en el viejo partido. Ahora estamos en el partido que da oportunidades, el Partido de la Esperanza, el Partido Fuerza del Pueblo. Y qué decirte, me siento sumamente bien, hemos sido acogidos por los dirigentes de la circuncrición número 2, por los dirigentes del sector Los Ríos, y estamos trabajando arduamente y fortaleciendo el partido y creciendo cada día más, crecemos más. Me dicen, Radamés, que para tú fortalecerte en el partido y tomar más espacio político, te diste a la tarea, y fue una encomienda del mismo partido, para darte más oportunidades, no para tronchar tu camino, que tuviste que formar un espacio político que le llaman, en la fuerza del pueblo, dirección media. ¿Cómo fue ese proceso para tú formar la dirección media? Bien. Primero iniciamos conversando con la gente, formamos la primera dirección de base, que está compuesta entre 15 a 21 miembros. Ese es tu primer paso en la fuerza del pueblo. Luego, seguimos trabajando y formamos la dirección media, que va de 15 a 21, las direcciones de base. Ha sido acogedor, la gente entusiasta, además, que tú sabes, Emerson, que a nosotros, en esta circuncrición número dos, nos conocen bien. Y cuando uno va a hablarle a las personas de este partido, de esta nueva oportunidad que nos ofrece esta institución política, la gente sí, acepta a inscribirse, a participar, además, que quieren salir de este gobierno. Quieren dar una oportunidad al doctor Leonel Fernández una vez más, que viene renovado y diferente, porque entienden que es la esperanza que nos queda, porque este gobierno ha fracasado. En fin, la gente se inscribe con nosotros, ya formamos nuestra dirección media, estamos en el bloque de los ríos como encargado de organización, estructurando todo lo que tenga que ver con ese tenor. Salimos todos los sábados a inscribir personas que con entusiasmo se inscriben y seguimos formando otras direcciones medias. Magnífico. Es decir que para tú fortalecer el partido, tuviste que formar tu dirección media, la formaste con gente del pueblo, y actualmente, ¿qué hace la fuerza del pueblo? ¿Cuál es el papel político que tú ocupas y qué tú haces para seguir fortaleciendo la fuerza del pueblo en los ríos, básicamente? Bueno, en los ríos seguimos inscribiendo, seguimos visitando casa por casa a las personas que nos reciben con regocijo. Estamos, como te decía ahorita, salimos todos los sábados a hacer jornada bochista. Ahí nosotros en esas jornadas bochistas inscribimos entre 100 y 125 personas cada vez que salimos, que vienen a formar parte a la fuerza del pueblo, porque entienden que es el partido de la esperanza, el partido de la renovación, el partido donde hay espacio para crecer. Es magnífico la cantidad de jóvenes que acuden a uno día a día para que lo inscriban a la fuerza del pueblo, para ser dirigentes, para ser líderes, y nosotros le abrimos las puertas, porque este es un partido que da oportunidades. En fin, nosotros no hemos desmayado, estamos trabajando día y noche en este sentido para hacer crecer más y más nuestro partido, que con Dios delante en el 24 vamos para el poder. Realmente, pero yo he visto, yo he estado dando un seguimiento a las direcciones medias que forman todos los bloques. Aquí hay unos ocho bloques en la secundación y prácticamente los ríos están en primer lugar. Creo que el espacio político, el bloque de dirección media de la zona, ¿qué más dirección media ha formado? Creo que llevan como 22, 23. Realmente, hasta el momento tenemos 22 direcciones medias, con una tendencia a 35 es la meta. ¿Dentro de qué tiempo? Vamos a decir de aquí a diciembre, por ahí, diciembre, enero. Pero ahora mismo tenemos tres a cuatro direcciones medias que están a punto ya de ser publicadas. ¿Por qué? Es lo que te decía, el trabajo no se ha detenido. Es un equipo que tenemos en los ríos, fuerte, fogoso, bien estructurado, bien decidido, porque tenemos un estandarte y una visión que es lograr el objetivo en el 2024. Por eso es que nosotros seguimos creciendo y avanzando. Y los ríos es el sector que tiene más direcciones medias. Por esa misma razón, por lo que te explicaba. ¿Tú querías expresar alguna denuncia política, alguna observación al gobierno para que vaya en auxilio de una comunidad tan combativa, tan unificada, tan necesitada como los ríos? Sí. Me llama la atención que una institución del gobierno dice que han bajado de precios tres o cuatro artículos. Pero vean los supermercados, no es la realidad. O sea, que están mintiendo. Tú ves que los precios cada vez lo que hacen es que suben. No hay una gerencia administrativa en el gobierno para dirigir los destinos de la nación. Por tanto, se ven incapaz de gobernar como lo ha hecho el doctor Leonel Fernando. Ahí en los ríos tenemos dos temas que nos gustaría desde esta importante plataforma expresarlo. Es la terminación de la escuela Arroyo Hondo que está en la Juan Marichal, ahí en la Esperanza de los Ríos, que está en un 80% de terminación, donde tenemos una población estudiantil que supera la cantidad, el espacio físico que tiene por lo menos en la escuela República de Costa Rica. Por tanto, hacemos un llamado al gobierno a que vengan auxilios de esta escuela para que los estudiantes que tienen que ir a colegios privados, que tienen que moverse a lugares difíciles para estudiar por el pan de la enseñanza, que nos ayuden con la terminación del liceo Arroyo Hondo que está ahí en el barrio La Esperanza de los Ríos. Y otra cosa, el polideportivo que está en la calle A, casi esquina calle D, en el proyecto La Yuca de los Ríos, está también en un 80% de terminación y ha habido temas, ha habido ruedas de prensa para ver si se puede terminar, pero lo que quiere el gobierno es demolerlo. ¿Deberantar o destruirlo? ¿Por qué? Correcto, para construir ahí unos apartamentos para beneficiar a las personas que fueron afectadas por una tormenta en su momento, que vivían ahí en el callejón Puerto Rico. Nosotros realmente no nos oponemos a la construcción de esos apartamentos, claro que queremos que se los haga, pero que no nos afecten en el único medio deportivo que tiene Los Ríos, que carecemos de cancha, carecemos de play para jugar béisbol, para jugar softball. Entonces, si es lo único que tenemos, ¿por qué hay que demolerlo? Ahora, ustedes necesitan el espacio, háganlo primero el polideportivo en otro lugar y no hay ningún problema, pueden tomar el espacio, pero antes no lo vamos a permitir, porque necesitamos ese polideportivo que no está terminado, no tiene techo. Realmente, pero yo tengo la información que instituciones del gobierno han dado la información a nivel público y nunca se reunió con la comunidad para informarle eso. O sea, que no se ha reunido con la comunidad, con la mesa comunitaria, con Fundema, con el club, para decirle, nosotros queremos esto, esto, esto en Los Ríos. ¿Qué ustedes opinan? O sea, ¿se reunió el gobierno con la comunidad para explicarle eso? Hasta ahora no tenemos información de que haya existido tal o cual reunión con la mesa de trabajo, con Fundema, con el club deportivo y cultural de Los Ríos. O sea, que lo están haciendo de espalda a la opinión de la comunidad. Que nosotros les recomendamos que junte a la comunidad de Los Ríos. Ya tenemos más de 25, 19, perdón, sus sectores. A la vez, 19 juntas de vecinos. Aparte de que están las iglesias cristianas, las católicas, las adventistas, los movimientos, los clubes de madres. O sea, hay un equipo de dirigentes comunitarios con el cual el Estado debe reunirse a la hora de tomar una decisión tan importante como esa. O sea, que no arbitrariamente, sino más bien mediante el consenso de que se logran las cosas. Y así uno va a estar bien, porque nosotros lo que queremos es el bienestar de Los Ríos. Bueno, hay que hacer esa aclaración. Tú has hecho dos aclaraciones muy importantes. Primero, que no están en contra de los apartamentos. No, jamás. Siempre y cuando se beneficie a la comunidad. Claro. Segundo, que no desbaraten el club, sino que lo terminen de hacer. Lo terminen el club, la instalación deportiva. Y si necesitan el espacio, pero primero, necesitan ese espacio para los apartamentos. Muévanlo al club, ya terminado, en otro terreno, cercano a él. Y tercero, y tercero, algo muy importante, tú has dicho, que no ha habido un encuentro con la comunidad para hacer de Los Ríos obra del gobierno que la comunidad también la pida, no el gobierno que la imponga. Entonces, hecha esa aclaración y esa denuncia, ¿adamé? ¿Hemos llegado al final? Perdón, Emerson, disculpa, no queremos dejar pasar por alto también el trabajo de la cañada. El trabajo de la cañada no ha terminado. Ok. Hay un tramo importante que no ha sido concluido. Vale señalar que el trabajo viene bien, pero no ha sido concluido. Y vemos como una lentitud de las autoridades para la terminación de ese importante trabajo. Entonces, pedimos al gobierno a que culmine el trabajo de la cañada porque luchamos demasiado por ese tema porque esa cañada se ha tragado vidas, ha derrumbado casas. Entonces, ya que va avanzado el trabajo, que continúen y lo terminen para que la comunidad de Los Ríos sienta un real alivio ahora que se acerca la tormenta Fiona. que a propósito de ella queremos señalar que el partido Fuerza del Pueblo instruyó a su personal a estar atento para auxiliar y unirse a las organizaciones de socorro en un eventual paso de esta tormenta. Bueno, hemos finalizado la entrevista con el destacado dirigente de la Fuerza del Pueblo, Radamés Mesa, aquí de Los Ríos. Una entrevista muy interesante, muy edificante donde él ha expuesto de manera franca y sencilla los problemas de la comunidad y los trabajos que él está haciendo dentro de la Fuerza del Pueblo. Hemos llegado al final y le cedemos los micrófonos de nuevo a Radamés Mesa para que se le pida de los simpatizantes dirigentes de la Fuerza del Pueblo aquí en la circuncripción número 2 y en el país. Hacerle un llamado a toda la comunidad tanto de Los Ríos, circuncripción número 2 y el país. La Fuerza del Pueblo es el partido que va en crecimiento por tanto vamos a pertenecer a ella vamos a seguir trabajando a seguir avanzando para que el doctor Leonel Fernández Reina sea el presidente en el 2024 que lo necesita la gente lo necesita el pueblo porque este país no aguanta más con estos altos costos de la canasta familiar con esta incoherencia del Estado Dominicano de no saber manejar los temas para gobernar bien este país necesita al doctor Leonel Fernández Reina en la presidencia de la república en el 2024 Muchas gracias Radames Mesa hacemos una pausa y volvemos en breves segundos repuestos repuestos el morenito que camina cambio de aceite repuestos nuevos y usados venta de batería y servicio de mecánica en general estamos ubicados en la avenida los restauradores sabana perdida número 56 con los teléfonos 809-590-9579 el morenito que camina el único repuesto que no cierra en sabana perdida Pilar Special Gift Arreglos de globos y flores Globos con helio Decoración de cumpleaños Desayunos y artículos personalizados Envolturas de regalos Accesorios y más Estamos ubicados en la calle Respaldo 13 Plaza Cuchicuchi Local 4A Con el teléfono 849-873-337 802-08 Síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Repuesto Nueva Era Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos Cambio de aceite y mantenimiento Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai Estamos en la Avenida Coronel Juan María Lora Número 20 En Los Ríos Frente a Laboratorios Noruel Servicio a domicilio Teléfonos 809-238-0830 Repuestos Nueva Era Abiertos de lunes a sábado De 8 de la mañana A 7 de la noche Y domingos de 8 de la mañana A 1 de la tarde A 12 de la mañana ¡Suscríbete al canal! Neutral FM Hemos regresado al programa resumen semanal de esta emisora de Los Ríos, de la circuncursión y a nivel internacional Neutral FM. Vamos a comentar lo que es la educación dominicana, el nuevo año escolar. Hay mucha preocupación de este año escolar por el déficit de aulas, de escuelas que se está presentando para recibir los cientos y cientos de miles de millones de estudiantes que cursan la educación pública. El nuevo ministro de Educación ha expresado grandes preocupaciones de por qué el año escolar va a tener déficit y qué encontró en la administración pública. Ha habido quejas de que más de 100.000 butacas fueron adquiridas y solamente han aparecido 15.000. 187.000 butacas se hizo una licitación y solamente han aparecido 15.000 cuando prácticamente se ha pagado una buena parte de ella. Entonces, se ha planteado que esto hay que judicializarlo porque no aparecen las personas que adquirieron esa butaca o la vendieron al Estado en la gestión pasada del señor Fulcal, de Roberto Fulcal. Y hay una preocupación a nivel nacional del nuevo año escolar. Este año escolar iba a comenzar el lunes que viene, pero debido a la tormenta que se está presentando, la fuerte lluvia que podría venir a partir de hoy domingo, el año escolar comienza el próximo miércoles, día 21. Sin embargo, la educación dominicana sigue dando tumbo, sigue presentando problemas gravísimos, no solo de la falta de capacidad de los profesores, de dar una enseñanza excelente a los estudiantes para que puedan aumentar su capacidad intelectiva, su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también hay problemas, como siempre, como hace muchos años, en el asunto de iniciar la docencia con tranquilidad. Hoy más que nunca, la situación se ha hecho precaria por la improvisación desde el gobierno, por la poca capacidad gerencial que ha mostrado, y lo que esperamos es que el nuevo año escolar inicie con lo menores traumas posible, y que los niños y la juventud y el pueblo dominicano puedan carrilarse con tranquilidad al nuevo año escolar, que no haya atraso, que la improvisación no ahogue la posibilidad de un año escolar eficiente. Esperamos del nuevo ministro de Educación, que apenas tiene un mes, que muestre toda su capacidad y su deseo de que la cosa marche bien. La información que se ha dado al pueblo dominicano, que este es un gran técnico, un hombre probado, un hombre dedicado a la educación, y no en el afán meramente politiquero, como han sido las gestiones pasadas y otras que han sucedido. Esperamos que este año escolar se normalice, sea positivo, porque no basta con que haya mucho dinero. Este es un problema de cómo focalizar una metodología de enseñanza que permita avanzar. Mucho se le criticó hasta hacerle huelga y manifestaciones, donde la oposición aprovechó de manera, yo diría que también hasta irresponsable, criticando al presidente Leónel Fernández, donde él se negaba a aumentar en un porcentaje como ellos lo querían, el 4%. Leónel Fernández planteaba, y el tiempo le ha dado la razón, que lo importante no es el dinero, sino cómo tú inviertes ese dinero, y qué plan tú ejecutas para eficientizar la educación, qué calidad tú le das al currículo y a la metodología de enseñanza para que avancemos, donde tiene mucho que ver la capacitación de los profesores. Leónel Fernández no se negaba por negarse, él simplemente planteaba que ese dinero fuera gastado poco a poco, hasta llegar al 4%, pero dándole calidad a la educación, y el tiempo le ha dado la razón. Ha habido un desorden y el dinero del 4%, que son miles de millones de pesos, no ha sido aprovechado de la mejor manera. La ADP, los profesores han hecho manifestaciones para que a sus profesores le aumenten, y eso es factible, y eso no es malo que le aumenten a los profesores, porque si el profesor no se siente incentivado por un buen salario, no va a estar contento con dar una buena educación. Pero además de que ese dinero sirva para aumentar a los profesores, tiene que servir para darle calidad a la educación, que es lo que siempre ha planteado el doctor Leónel Fernández. De todo modo, esperamos que a partir del miércoles se pueda normalizar la educación pública y no sea un desastre, y que los colegios y las aulas que hacen falta, los locales, puedan poco a poco conseguirse para poder dar las aulas necesarias y no haya un vacío en cuanto a la cantidad de aulas que necesitan y las butacas que necesitan todos los escolares del país, que son alrededor de 2 millones de estudiantes que van a las escuelas públicas y liceos. Hacemos una pausa y volvemos en breve momentos. Repuestos, el morenito que camina, cambio de aceite, repuestos nuevos y usados, venta de batería y servicio de mecánica en general. Estamos ubicados en la avenida Los Restauradores, Sabana Perdida, número 56, con los teléfonos 809-590-9579. El morenito que camina, el único repuesto que no cierra en Sabana Perdida. Pilar Special Gift Arreglos de globos y flores, globos con helio, decoración de cumpleaños, desayunos y artículos personalizados, envolturas de regalos, accesorios y más. Estamos ubicados en la calle Respaldo 13, Plaza Cuchicuchi, local 4A, con el teléfono 849-873-3208. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Suscríbete al canal! Repuesto Nueva Era Repuestos nuevos para todo tipo de vehículos, cambio de aceite y mantenimiento. Somos especialistas en piezas para Kia y Hyundai. Estamos en la avenida Coronel Juan María Lora, número 20, en Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel. Servicio a domicilio, teléfonos 809-238-0830. Repuestos Nueva Era, abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a contar dos temas internacionales. Como ustedes saben, hace unos 10 días murió la reina Isabel II de Inglaterra. Un hecho que ha acaparado la atención mundial de los medios de comunicación y la curiosidad de la gente del pueblo, de la sociedad inglesa y de la gente que da mucho seguimiento a la noticia, como dicen el pueblo, la noticia light. Pero sin embargo, la personalidad y la influencia de esta señora no fue light. Fueron 70 años de incidencia de autoridad y de peso político y social en la sociedad inglesa. Ella nació en el 26, 1926. En 1952 comenzó su reinado, luego de morirse su padre, Jorge VI. Y a partir de 1952 estuvo presente, incidiendo en la vida política mundial. Miles de ministros, jefes de Estado, personalidad, deportistas, artistas, pasaron por su oficina y estuvieron cerca de ella recibiendo su aureola de digna reina. Fue una reina mundial conocida por el globo terráico, muy querida Inglaterra. Sin embargo, con el tiempo se ha ido dando un proceso también de una realidad diferente. Ya no era la incidencia ni la autoridad política de los años 60, 70 y 80. El mundo ha cambiado mucho y la modernidad, los nuevos intereses y los conflictos mundiales han traído nuevas formas de pensar. La comunicación, los inventos que de una u otra manera tienen incidencia en el pensamiento del hombre, ha venido a inclinar un poco la balanza y no ver la reina como aquella gran dama llena de oroperes y grandeza y vanidad. La reina Isabel, si bien es cierto que mantuvo el equilibrio y la autoridad política de Inglaterra, con la que ella no gobierna, pero tiene una gran incidencia, ya no es lo mismo. Más de un 65% en encuestas que se han hecho, dicen que quieren otro tipo de gobierno, que no quieren ver ese espacio político teniendo tanta influencia en la sociedad inglesa. Y también muchos escándalos que se dan. De hecho, su hijo, Carlos III, que va a ocupar el trono, como ustedes saben, tuvo un gran conflicto matrimonial que dio al traste incluso con la relación de esa señora, la antigua reina. Y resulta que la nueva reina, o su esposa, la actual, le llaman la consorte, porque no fue, era la señora, otra señora que no era la reina, que era su esposa. Por lo tanto, todo eso ha creado, ha hecho efectos en la credibilidad y la grandeza de ese reinado. Sin embargo, todavía ese reinado mantiene cierta frescura, mantienen al pueblo inglés en ese proceso de 10 días de duelo. Mañana lunes la entierran, y hoy su funeral lo están exhibiendo en el Congreso. Hay cientos y cientos de personas haciendo fila para verla, y se dice que el que hace fila, y comienza ahora mismo en la cola a hacer fila para verla, puede durar 24 horas para llegar de nuevo al féretro de la reina Isabel II. Porque la verdad que ella parece que tenía una gran incidencia y era bien aceptada por la sociedad inglesa. Es decir, que mañana es su entierro, luego de 10 días de protocolo, murió en Escocia, parte de Inglaterra, pero en el centro de Inglaterra la entierran mañana. Y desde ayer la están velando, donde hay cientos y cientos de miles, poco a poco, llegando hasta su ataúd. La otra noticia que queremos comentar es la situación de los ocho meses de guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Como ustedes saben, en febrero, el 24 de febrero, fue que Rusia decidió penetrar a Ucrania y quería un espacio de dominio geopolítico para Rusia mantener su incidencia en el mundo, puesto que después que se destruyó el muro de Berlín y el mundo soviético, el dominio y la grandeza de Rusia se vino abajo. Y poco a poco ese país fue perdiendo autoridad, hasta que fue incluso humillado. Entonces, esa guerra tiene ocho meses. El Papa ha incidido mucho por la paz, está haciendo un gran esfuerzo por que venga la paz, e incluso quiere reunirse con el dignatario Putin y el dignatario de Ucrania y otras fuerzas internacionales que inciden por la paz. Y lo que queremos es que ya esa tensión, esa guerra, esa masacre y tanta muerte se reduzcan y pronto venga la paz. De una semana para acá, la guerra ha tomado otro giro. Ucrania ha avanzado y ha tomado ciudades, y se dice que ha avanzado más de 6.000 kilómetros cuadrados. Algo sorpresivo, nadie esperaba eso. Parece que la ayuda continua de los países europeos, de la OTAN y de Estados Unidos, ha incidido sobre eso. millones de dólares en alimentos y en armas para que Ucrania enfrente a Rusia, y Rusia no gane la guerra. Parece que ha incidido, y han posibilitado que Ucrania pueda sobrevivir al avance soviético de la URSS, y la guerra sigue su normalidad, aunque con esa variación de que Ucrania ha ido avanzando y ha ido tomando territorio, y veremos a ver qué pasa en los próximos días. En una entrevista que Putin se dio, el presidente de Rusia está dispuesto a la paz, pero alguna gente dice, Estados Unidos pone las armas, la OTAN pone las armas, y Ucrania pone los hombres. Y eso es lo que ha sucedido. Ni en este momento que pudieron evitarse, cuando hace seis meses pudo haberse dado la paz. Pero la ayuda norteamericana de la OTAN y de los países europeos, ha fortalecido a Ucrania, han tomado fuerza, y parece que ha habido un giro en los últimos días. Hasta aquí hemos llegado, nos veremos el próximo domingo. Le hablo Emerson Abreu.